de la parte bueno pues aquí estamos que van a dar pupusa creo yo ahí están las dos holladas de pupusa miren unos suscriptores de Joselito cuéntenme cómo se siente de este evento de realizar las pupusas es un evento que está de agradecimiento a Joselito de parte del que va alcalde de San Salvador porque Joselito lo ha apoyado, lo sentimos bien bien, bien, bien hay que darla ya porque ahí viene el agua hagan cola que ahí viene el agua se van a mojar las pupusas ay Dios mío se vino el agua, se vino el agua se vino el agua ay aquí están aquí están la rancherita que va a ayudar a repartir pupusa aquí estamos siempre tratando de ayudar cuando ellos no buscan a uno por nuestro modo hay que tratar de ayudar siempre para que las personas puedan observar la comida los piques para ellos pueden tener aonde se botan ¿两 o? ahí és mi cabez aquí vamos en la fila aquí están los curtidos y la salsa y aquí está la fila pero está lloviendo bueno pues ya viene el agua y organizaron el agua ya está presente aquí en la plaza para repartir la pupusa aquí en plaza libertad seguido vienen a dar pupusa hasta ya llega la fila nos vamos a quedar en pausa quizás porque se nos va a mojar el teléfono bueno pues ya empezaron a embolsar la pupusa la pupusa salvadoreña están empezando a embolsar mientras viene la bebida porque se ha demorado la bebida aquí va la fila de todos los que les han dado numeritos aquí están las mujeres aparte y allá los hombres aparte los hombres bien felices esperando que les den la pupusa bueno pues ya vinieron las bebidas ya van a empezar a repartir aquí estamos saboreando la fila pupusa que es un gran amigo de joselito ahí está no que no pues el amigo de joselito los ha invitado aquí que vencamos yo los felicito porque si le pongo un 10 le pongo un 10 porque son cosas que nunca se habían llegado así que ahí vamos a una buena opción es una buena opción que están haciendo por nosotros yo lo que quiero decir es que esto es un evento esto que van a decidir ahorita es cortesía mía queden claro todo esto lo necesito con mucho amor para todos ustedes para que lo disfruten pues esta es parte de mis compañeros porque se volvimos con ellos pues allá pues a un evento que les invitaron y pues se pagan pues me han traído eso para que lo que pasa con ustedes para que lo disfruten espero que les guste ya porque esta es una bendición muy tinta de valorarla y de aplaudir esta bendición que ha venido para ustedes exclusivamente así que les pido un fuerte aplauso a todos por esta bendición por ellas que ha venido aquí Vuelta verlas no, salen alentados y hazle a la 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 y ¡Besos! ¡Besos! ¿Usted es la novia de Joselito? Su futura esposa. Ah, vaya, yo no sabía. Yo en nuevo para mí. Lo tenía escondido, imagínese. No sabía. Yo no sabía. Escondido. Lo tenía abajo, Joselito. ¿Qué pasa? ¡No se anda respartiendo! Que vida en cada conozco. ¡Casa jubil! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Te quiero partir! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Bueno pues, aquí nos encontramos con... Aquí estamos Cialito recibiendo a los Movimiento Díaz para... Cuénteme, ¿cómo se siente? Pues la verdad bien emocionado. El Movimiento Díaz para... Estamos invitando a toda la gente que vive en el exterior que vengan a apoyar a El Salvador en estos momentos. Miren la gente que hermosa. Aquí es el momento, hoy es cuando. Aquí es donde se mira la verdad. ¿Quién es el que va para futuro alcalde? Voy para diputados en El Salvador. Y le voy a apoyar a mis cinco alcaldes. De los cinco municipios. Ok, gracias, gracias. Gracias. Bueno pues aquí vienen... Ahí están regalándole una camisita. La diáspora. La diáspora. El Movimiento Díaz para traer a todos los que están en el Estado de Unido. A impulsar la economía, el desarrollo. El país está seguro ahorita en este momento. Tenemos que aprovechar de eso, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, aquí estamos con el futuro alcalde. Para decirle a todos los que se fueron que regresen de nuevo, ¿verdad? Porque el país está seguro. Así es. ¿Una negrita quieres? Sí. Bueno, pues ya se hizo la bruja allí de la camiseta. Mucho gusto. Vaya, ¿eh? Y lo vamos a poner. ¡Ey! Ya se hizo la bruja de la camiseta. Se hizo la bruja de la camiseta. Aquí los salvadoreños, aquí somos. Aquí, aquí, aquí. Ahí están las pupusas salvadoreñas. Ay, Dios mío, bendito. Vaya, pues, la fila de las pupusas. Allá están repartiendo las pupusas. Allá están repartiendo las pupusas, pero aquí quieren camisas. Y las camisetas no van a alcanzar. Ahí está Joselito, que va a ayudar a entregar la camiseta. ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí vamos detrás de quién va a repartir las camisetas. ¿Qué nos hizo Joselito? ¡Vaya, mañana! ¿Qué se hizo Joselito? Los youtubers. ¡Purese acá y ya lo están esperando! Aquí van los... A ver qué nos van a dar los youtubers. Aquí nomás, aquí esperamos. Vaya, aquí dicen que los esperemos. De los ángeles. ¿Los representan a la diáspora? Sí, representan a la diáspora. ¿Cómo se llama el candidato del alcalde, Joselito? A Joselito viene. ¿Cómo se llama? Ya le digo, Joselito viene. ¿Y es de verdad para el alcalde que es? ¿Sí? No. Para el alcalde va, por ahí. Él es el candidato. Él es el candidato. Mucho gusto, bienvenido. Gracias, gracias por recibirnos. ¿Cómo se llama? José Andrés Hernández para servirles. Eso, José Andrés Hernández. Saludarlos y gracias por acompañarnos esta tarde. Es una bendición poder contar con ustedes. Me voy a trasladar allá con nuestro hermano Ricardo Cibrián. Bueno, está bien, está bien. Vámonos, vámonos. Bueno, pues aquí tenemos el futuro alcalde de Santa Cruz. De la ciudad de Santa Cruz. A dar mucho gusto, mucho gusto. Bueno, pues aquí están repartiendo la pupusa. Miren, ahí están las personas. No se me amontones. Y a Renita, una palabrita allí antes de que... Para darle fin al video. ¿Ah? Una palabrita para darle fin al video. Aquí estamos aquí dando pupusa de parte de Joselito ahí. Con todo, vamos dejándose el like a Blanquita Coco. Beso, gracias, gracias. ¡Ey, se ven tú! Y aquí el volado, ve. Yo un poco más. No, usted vota el toro. ¿Adién? 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 ¿Está más chivas? ¿Cuándo ya está? yo tengo la propuesta no sé si quieres que yo salga gran camisota de hasta aquí como que era vestido la que me vi andas a dormir tengo uno de tirantes de una tela bien suave porque duermo desnuda ni cobija otra 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 y la vamos a publicar en el youtube bueno pues le vamos a dar fin este vídeo espero que les guste joselito unas palabritas para darle fin al vídeo bueno pues gracias gracias por estar esta tarde con nosotros acá fue aquí una tarde llena de alegría y de mucho amor y esto les voy a echar especialmente para todos ustedes para que disfruten y los votos gracias gracias a todos mis historias de todas las partes de todos los países del mundo que Dios lo que tiene grande de mente igual a ustedes la que están poco igual a los que ven y poco también que Diosito me los bendiga me la guarde, me la cuesta siempre, que las siguen donde quieran que ustedes ven buenas tardes, buen día, gracias gracias, 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 gracias